Si amas las plantas, suscríbete y no olvides hacer clip sobre la campanita. El potus es una enredadera frondosa que puede alcanzar longitudes de hasta 40 pies en las selvas tropicales. Su nombre de género se deriva de las palabras griegas epi, que significa sobre, y pregno, que significa un tronco, en referencia a su crecimiento en troncos de árboles. En el interior, la planta de potus generalmente se limita a cerca de 6 a 10 pies de altura. Sus hojas son brillantes y cerosas, con una notable forma de corazón puntiagudo, y suelen ser de color verde o abigarrado en color blanco, amarillo o verde pálido. Es raro que florezcan o produzcan vallas, especialmente en el interior, pero ciertas variedades pueden tener flores blancas pequeñas, sin pétalos, que tienen vallas pequeñas. También llamada hiedra, los potus se pueden cultivar en cestas, colgantes o en macetas en un escritorio. Son excelentes para ayudar a purificar el aire y toleran la luz fluorescente, lo que las convierte en una opción popular para entornos de oficina. Estas plantas también pueden ayudar a limpiar el aire cuando se cultiva en su lugar u oficina. La mayoría de nosotros, o al menos los que no tenemos mucho tiempo, preferimos plantas de interior resistente, que requieran una atención mínima. Bueno, estamos de suerte. La planta de potus es atractiva, así como también notoriamente resistente, y se ha ganado la reputación de ser la planta de interior más fácil de cultivar. Si bien, si bien son nativos del bosque de Sotobosque, en las islas Salomón, los potus pueden adaptarse a una amplia gama de condiciones de crecimiento, fuera de su hábitat natural tropical. Una planta de potus no solo puede animar su espacio con color y textura, sino que también tiene una alta calificación en la lista de plantas que ayudan a purificar el aire. Además, aumentan la humedad y reemplazan el dióxido de carbono con oxígeno. Consejos para el cuidado de esta planta A pesar de que los potus son fáciles de cuidar, le daremos algunos consejos para mantener su planta saludable y feliz. Como todas las plantas, requieren luz, agua y una circulación de aire adecuada para crecer. Luz Si bien, a los potus le va bien en una variedad de condiciones de luz e incluso pueden tolerar poca luz, la luz interior moderada es ideal en el exterior. En el exterior se pueden cultivar en sombra a sombra parcial. Donde quiera que decida mostrar sus potus, asegúrese de evitar la luz solar directa. Un potus muy variado puede perder su variedad cuando coloca en condiciones de poca luz, dado que solo las partes verdes de las hojas pueden generar energía. Las hojas compensarán la falta de luz volviéndose más verdes. Las hojas pálidas que se tornan de color amarillento podrían indicar que su planta está recibiendo demasiada luz. Las hojas compensarán agua. Mantenga el suelo húmedo, pero tenga cuidado de no regar en exceso. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Si las hojas se marchitan o se vuelven marrones, debe regar la planta con más frecuencia. Si las hojas son amarillas, puede que lo estés regando demasiado. El riego excesivo puede causar la pudrición de la raíz. No permitas que su potus permanezca en agua, a menos que sea un corte iniciadamente en agua. Los potus pueden crecer tanto en el agua como en el suelo, pero también tienen dificultades para cambiar de un medio de cultivo a otro. Una planta de potus comenzada en el suelo prosperará mejor si se continúa creciendo en el suelo y viceversa. Plagas y problemas. Las causas más comunes de los problemas con esta planta son fáciles de solucionar, lo que la convierte en una excelente opción para el jardinero primerizo. Esta planta de interior no tiene problemas serios de insectos o enfermedades, aunque puede encontrar cochinillas y escamas haciendo de su entorno verde un hogar. Puedes usar una bola de algodón empapada en alcohol para matar las plagas.